Hola, ¿qué tal? En otro vídeo de WordPress. En este vídeo del curso de WordPress básico te voy a enseñar cómo crear una página y cómo editarla. Pues con este tutorial pues bueno, sabrás cómo crear por ejemplo tu página de contacto, tu página de servicio o sobre mí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace eso. Como yo tengo aquí en el menú diferentes páginas ya, por ejemplo, esta es la de inicio, esta es una que he creado yo de pruebas. Luego tenemos aquí esta de tienda y tal, que es porque tengo también una instalación de tienda instalada, que eso tampoco, bueno, ahora mismo no vamos a ver eso. Entonces, bueno, si quisiera editar cualquiera de las páginas que ya tengo creadas, simplemente pues una de dos, me voy aquí directamente a la página que sea y le doy el menú este de arriba, editar página y ya la podría editar. ¿Vale? Esa sería, digamos, la forma de editar una página y si quieres crear una página nueva, simplemente te vas aquí a páginas, añadir nueva que vamos a ver todo el proceso mejor de esta forma. Entonces, bueno, aquí pondrías el nombre de la página, en este caso, bueno, yo voy a poner que sea, pues, la página de servicios. Bien, y este sería lo que es el título, ¿vale? Y abajo, si tienes instalado el plugin de Oseo, te recomiendo que llenes estos datos para que, bueno, para optimizar lo que es tu página para tema de buscadores. Por ejemplo, esto sería lo que es el título que aparece en los buscadores y la descripción. Pues aquí pondrías, yo que sé, servicio de reportaje fotográfico para bodas o lo que sea. Y, pues, ese sería, digamos, el título. Y abajo, pues, tendrías que poner una descripción, pues, que describa lo que es el servicio o de que va a dar la página y, si puede ser, una descripción así que un poquito de gancho para que al usuario le interese y que haga clic en tu enlace. Bueno, pues, ese sería lo que es para el tema de SEO. Aparte de eso, ya según la plantilla que esté utilizando, puede que tengas más ajustes. Entonces, en este caso, bueno, yo estoy utilizando la plantilla de GeneratePress, que, por ejemplo, aquí tiene bastantes ajustes para lo que es la página, que me permite, pues, deshabilitar ciertos elementos o, por ejemplo, ocultar la barra lateral. Podría desactivar, por ejemplo, el título de la página, desactivar el footer, en fin. Estas ya son otras cosillas, pero ya dependen de lo que es tu plantilla. Así que en eso tampoco voy a entrar en detalle. En principio, haciendo eso, ya tendrías la página creada. Simplemente tendrías que dar a publicar, que es lo que voy a hacer yo ahora. Vale, entonces, bueno, ya tendrías lo que es la página. Aquí está la URL de la página, que también la podrías modificar si quieres. Vale, pero ten en cuenta que si la modificas después, igual te interesa hacer después una redirección para que, bueno, pues no se creen errores 404 en tu web. Pero bueno, eso en principio lo vamos a dejar para otro vídeo, en tu caso. Entonces, bueno, ya tendríamos lo que es nuestra página, la podríamos ver. Ahora mismo, como ves, tiene aquí una barra lateral y pues no tiene ningún contenido, simplemente aparece lo que es el título. Entonces, bueno, si queremos editar la página, pues bueno, podríamos insertar aquí texto con el editor que trae WordPress, pero es muy básico, entonces, bueno, no te permite hacer casi nada. Por ejemplo, si tú quisieras hacer algo tipo esto, ves que ya es una página así maquetada, con diseño y tal, tienes que utilizar algún page builder o, bueno, en todo caso, si no, se podría hacer mediante código, pero claro, ya ahí tienes que saber bastante de código y tener conocimiento alto sobre el manejo de WordPress y, en fin, lo que es el código en sí. Para eso yo te recomiendo que utilices algún page builder. Hay muchos, hay gratuitos, hay de pago. Yo el que te recomiendo utilizar es el de Elementor, que es un page builder gratuito que te puedes instalar desde Plugins. Te vas aquí, vamos a salir. Te vas aquí a Plugins y, bueno, es este plugin de aquí. Simplemente le das a Vendir Nuevo y lo buscas aquí, Elementor. Este plugin de aquí tiene una versión de pago que está muy, muy, muy bien, pero, en principio, si quieres empezar a hacer pruebas y tal, con la versión básica, pues tiene suficiente. Pues, bueno, este plugin de aquí, le das a Instalar y Activar y, una vez que lo tengas ya listo, pues te vas a tu página que has acabado de crear antes. Bueno, también lo puedes hacer de otra forma, al revés. Instalar lo que es el plugin de crear la página. Vamos a ir aquí en nuestra página de servicios, la damos a Editar y, bueno, pues ya la podría empezar a editar. Entonces, bueno, en vez de editarla, o sea, con lo que es el editor de WordPress, lo que voy a hacer es editarla con Elementor. Vamos aquí y se me va a cargar la pantalla. ¿Cómo es esta página? Tiene aquí un sidebar, que no es lo ideal. Lo ideal es que tu página no tenga sidebar, que sea de ancho completo. Entonces, bueno, a la hora de editarla con el Page Builder, pues no te salga ni lo de los servicios ni lo que es la barra lateral. Hay varias formas de evitar esto. Si tu plantilla lo permite, lo que puedes hacer es irte a lo que es... Un segundito. Lo que puedes hacer es, en este caso, como mi plantilla sí lo permite, lo que puedes hacer es decirle que esta página, pues no tenga barras laterales. Después tenemos aquí el contenido de lo que es la página. Lo que podemos decir es que sea de ancho total. Y podemos desactivar ciertos elementos. En este caso, lo que vamos a desactivar es el título. De esta forma, ya no aparecería nada de esto. Pero, si tu plantilla no te lo permite hacer, lo que puedes hacer es, aquí en Elementor, en Ajustes, a ver si lo encuentro... Ajustes globales puede ser... No. A ver, ¿dónde estaba eso? Aquí quizás. Aquí le podemos decir... Aquí te vas aquí abajo, Ajustes, y vamos a decirle que oculte lo que es el título. Es una función que ya trae Elementor. Y luego aquí, en Estructura de Página, le vamos a decir que sea de Elementor ancho completo. Bien, en Elementor ancho completo. Y de esta forma, pues ocultaría todos esos elementos que he mencionado antes, que es el sidebar, el título... Entonces, bueno, tenemos ya, digamos, la página limpia para, pues, meter todo el contenido que queramos. Como ves, es una forma de hacerlo con Elementor si tu plantilla no te lo permite. En este caso, bueno, yo lo podría hacer de esta forma, con GeneratePress. Y ahora ya aquí, simplemente, pues, tendrías que empezar a editar y editar todo tu contenido. Lo que te recomiendo hacer para empezar, si eres muy... Acabo de empezar y tal, y todavía no sabes muy bien cómo va la cosa, lo que puedes hacer es... Bueno, vamos a borrar esta sección. Vamos a dar aquí, Nueva sección. Bueno, pero te lo vamos a ir directamente desde la carpeta. Y lo que puedes hacer, directamente, insertar es una, digamos, una plantilla. Y trabajar ya a partir de esa plantilla. Con ese Elementor ya te trae bastantes plantillas. Hay algunas que sí son de pago. Tienes que tener plugin en Pro. Pero también hay unas cuantas que son gratuitas, que, bueno, pues, también te pueden servir. Ya elige una así que más o menos se adapte a tus necesidades. Y la importas. Bueno, yo voy a importar, pues, yo que sé, alguna de estas. Vamos a probar con alguna así básica, como esta puede ser. Aquí también la puedes previsualizar para ver cómo queda y tal. Esta es muy sencillita. Tiene su mapa. Vale, sí, un par de destacados. Opiniones. Está muy bien. Así que lo que voy a hacer es insertar esta plantilla. Damos aquí a insertar. Y, bueno, pues, ya tendría lo que es mi página. Y aquí, pues, ya, pues, bueno, si quieres cambiar cualquier cosa, simplemente pichas en el elemento que sea y lo cambias. Bueno, pues, aquí, bueno, tienes que cambiar el título, pues, mi nuevo título. Vale, y aquí, pues, bueno, tienes también un montón de opciones de estilo para cambiar la tipografía, el texto, transformar esto en mayúsculas, lo que te doy ya quieras. Vale, es un plugin muy completo y tiene muchas opciones. Igual, al principio, pues, bueno, te cuesta un poquito. De todos modos, yo tengo ahí una lista de producción de Elementor que tiene un montón de tutoriales. Pues, el que echa un vistazo y así aprender a manejar este plugin, ¿no? Este maquetador visual. También te lo dejaré en la descripción o en una tarjetita de estas del vídeo. Y, en principio, ya con eso tendrías tu página, ¿vale? Das aquí a actualizar. Y si nos vamos a... Bueno, aquí directamente a vista previa. Pues, bueno, ya nos sale nuestra página. Aquí lo que pasa es que nos está cargando bien el estilo porque está en Preview Mode, seguramente. Bien, ahí está. ¿Ves? Ya así sale bien. Aquí tenemos nuestra página ya creada. Así que, bueno, ves cómo se crean las páginas. Así que, nada, espero que te haya servido el tutorial. Si tienes cualquier duda, me la puedes dejar en los comentarios. Y te recomiendo también que hagas un vistazo a mis otros vídeos del curso de WordPress básico. Te, eh. Y... ¡Gracias!